Reflexionando para vivir y ser mejor cada día. Jamás, pero jamás debes dar marcha atrás en tus decisiones. La esencia de la vida es ir siempre hacia adelante. La vida en realidad es una calle de un solo sentido, de un sentido único. Amigas, amigos, las decisiones que tomemos siempre, pero siempre, hacia adelante, nada para atrás.